Nos encontramos aquí en carretera, esta carretera es la que conecta acá que baja en las 7076 para acá para Plaza Río, nos venimos viniendo del aeropuerto y quiero mostrarles lo siguiente, esto que ven aquí es un poquito de la labor que está haciendo el ayuntamiento y nos va a acompañar nuestro compañero. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien Alejandro, gracias por tu tiempo, ¿eh? Calorón, ¿verdad? Oye Alejandro, bueno, ¿qué te podría preguntar? ¿Cuánto, esta es la única área en la que hacen trabajo o hay otras áreas en las que hacen trabajo? No, son diferentes, somos una cuadrilla, nos dividen y nos mandan para diferentes puntos, hay unos compañeros que están más allá de adelante donde está la Estatua de la Libertad, ahorita nosotros los dejó aquí, hay otros que andan en la vía rápida, son diferentes puntos, dependiendo. Ok, muy bien. Alejandro, ¿ustedes son voluntarios o reciben un sueldo? No, nosotros sí recibimos un sueldo. Ok, muy bien. Tenemos un contrato con el municipio. Muy bien, qué bueno. Oye Alejandro, ¿qué le podrías decir? Aproximadamente ahorita en esta área, ¿cuántas personas hay haciendo limpieza? Ahorita somos, ahorita porque se quedan de ahí unos compañeros, pero somos ahorita unos ocho, nueve. Hay veces que podemos ser más, hay veces que podemos ser hasta menos, dependiendo del punto donde nos manden y con qué tanta urgencia se tenga que sacar el trabajo. Ok, muy bien. Oye Alejandro, aproximadamente, por ejemplo, hacer la limpieza de estas áreas, ¿cuántas horas te puede llevar? Pues, si el tramo está muy, muy sucio, nos puede llevar hasta semanas, meses. Por ejemplo, la vía rápida es uno de los trabajos más largos, porque aventándonos la rápida, la oriente y la poniente, podemos tardar medio año. Medio. O, por ejemplo, en este tramito de aquí nos puede aventar un mes, dependiendo. Y lo peor, Alejandro, por ejemplo, ahorita están quitando pues lo que es la maleza y la hierba, pero pues yo creo que es muy desagradable, ¿no Alejandro? Que ustedes se tarden, por ejemplo, no sé, en esta área unas seis horas, por decirlo así, nada más en medio limpiar lo que son como las hierbas y eso, porque está bien difícil, allá vemos el trabajo de tu compañero. Y que mañana, Alejandro, que pasen por aquí y la gente tarde dos minutos en volver a ensuciar. ¿Qué les dirías a esas personas, Alejandro, que no, pues que no, que son cochinos y que no valoran la labor de limpieza del ayuntamiento? La verdad, sí, siento yo que tendría que tener un poquito más de conciencia, más que nada porque, o sea, sí, como usted dice, nos tardamos tanto tiempo en limpiarlo y a la gente le cuesta minutos, segundos, en volver a ensuciar. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos no solo es porque nosotros lo mandan a hacerlo, al final de cuentas es algo que le beneficia a toda la ciudadanía. Así es. Entonces, el que nosotros limpiemos ya es un granito de arena, pero el que ustedes mantenga limpio ya sería otro más. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. Igual, vamos a invitar a las personas a que no solamente tengan conciencia y mantengan limpio, sino que, pues igual, Alejandro, si alguien quisiera ser voluntario, ¿hay brigadas donde pueden ser voluntarios para limpieza? Me parece que pueden acudir a Palacio, creo que en recursos humanos, pueden darles un poco de información, la verdad, yo no puedo darles. Ok, muy bien. Gracias. Pero sí hay veces que se hacen unas pequeñas brigadas donde, si el punto está muy crítico, si a lo mejor van, nos ayudan a despejarlo así como a veces lo más fuerte. Ok. Y ya nada más nosotros lo que hacemos es un lugar para detallar. Muy bien. Pues, Alejandro, chicos, gracias por su labor. Muchachos, gracias por su labor, Alejandro, muchas gracias, que tengan buen día y, pues, saludos. Pues, chicos, esto los dejamos con esta información transmitiendo para CNR Canal 73 por parte de su servidora, Susana Preciado.